Hola amigos como están yo soy Rod y en esta ocasión estoy muy contento pues tengo la oportunidad de mostrarles lo que es esta herramienta de la marca Ryobi es una sierra circular de 7 1 cuarto es una sierra brusherless que significa que es libre de carbones es la tecnología one plus y esto que significa pues que esta herramienta funciona con una batería la cual es compatible con todas las herramientas de la línea one plus es decir esa batería se la podemos colocar tanto a esta herramienta como a todas las herramientas que tengan la misma tecnología pueden ser taladros sierra escaladoras etcétera algo que me gustó mucho de este paquete es que ya te incluye lo que es el cargador y una batería obviamente también viene con su disco y creo que por aquí dice que tenemos tres años de garantía este vídeo no es pagado por home depot ni por la marca ni por nada entonces soy libre de poder externar mi punto de vista sin ningún filtro personalmente opino que esta marca no tiene muy buen respaldo en cuanto a los centros de servicio y eso es algo que todavía es un área de oportunidad para home depot sin embargo pues bueno siempre que tú la compres directamente con ellos que conserves tu ticket de compra tu garantía obviamente vas a poder lograr si no que le den un buen servicio a una reparación pues que te la cambien por una nueva y eso pues está muy bien es un punto malo pero al mismo tiempo es un punto bueno pues bueno esto es lo que ustedes van a recibir siempre que la marca no actualice su empaque y vamos a proceder a el desempaquetado también voy a hacer una prueba de esta sierra haciendo un mueble y por aquí voy a dejar un vídeo cortito dentro de este mismo pues para que ustedes vean que también corta este tipo de herramientas me gustan mucho pues porque son para cortes lineales obviamente más largos que los que podemos hacer con una sierra caladora lo cual pues bueno eso que está muy bien y vamos a pasar a hacer su apertura por primera vez esto no es nada aquí tenemos lo que viene siendo la batería es una batería de 18 volts si no me equivoco es de 4 amperes si es de 4 amperes por aquí tiene un indicador un indicador led pues para decirnos la cantidad de carga que tiene en este caso la marca nos la mandó con media carga de batería yo les recomendaría que la pongan a cargar al 100% antes de usarla es una batería de litium lo cual pues bueno de lo más actual que hay estas baterías no tienen efecto memoria duran más tiempo pueden dar más potencia etcétera está llena de virtudes aparte no es pesada para nada y creo que hay disponibles baterías también de 6 9 amperes y creo que 12 no estoy seguro la marca no se incluye esta de 4 antes de este lado tenemos lo que es un cargador en lo personal este cargador me gusta muchísimo la forma se me hace así como como un transformer bueno pues éste dice que tienen cinco y media y no sé que no alcanzo a ver qué es espero que ustedes sí si deciden pueden poner pausa para leer las especificaciones dice que nos puede cargar baterías de ni de litium de litium one plus litium y níquel níquel cargador otros indicadores led vamos a tratar de verlo ahí encendido dice que carga 30 minutos etcétera vamos a seguir con el desanpaquetado por aquí tenemos el disco la garantía el manual ya saben leanlo 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 vamos a leer un momento obviamente es una sierra circular es de 24 dientes para siete mil revoluciones por minuto máximo de 7 un cuarto o 184 milímetros viene con las puntas de carburo viene también ventilado por acá con estos cortes que bueno los ingenieros de río vio de la fábrica deben de saber más de esto que yo obviamente esta marca la fábrica la fábrica china y es la misma fábrica que que fabrica la las herramientas de milwaukee y de rígid por darles algún dato adicional vamos a ver si por aquí ya podemos sacar esta caja de toma ya no tiene nada no a guardar paloma por aquí tenemos ya lo que es la sierra y bueno ahí tenemos lo que es la sierra ya a primera vista luce en bueno todo es plástico los plásticos son buenos bien aquí con este grip en goma ergonómico viene con este sujetador también aquí tiene un seguro de gatillo yo tenía curiosidad cuando veía las fotos yo pensé que por aquí estaba perforado es decir que este orificio atravesaba hasta el otro lado pero pues no viene ahí sellado la cubierta de la hoja la cubierta superior es de plástico la parte de abajo también el seguro el anillo de protección de la hoja por la parte inferior pues es de acrílico con esta palanquita lo que es la base es una base que presume ser de lámina convencional por aquí tenemos un compartimento de la llave allen que supongo yo que es para retirar el disco por aquí tenemos la etiqueta de las advertencias de seguridad de este lado de la herramienta tenemos bueno aquí la marca hace referencia a su tecnología que es libre de carbones por enfrente vemos una luz led vemos por aquí la opción para poder cortar en ángulos que es desde los 0 grados hasta los 56 grados lo más típico de estas cortadoras es obviamente a 45 pero bueno aquí la marca le deja una ganancia adicional muy bien habrá quienes a quien si les sirva y bueno básicamente esto es la herramienta yo voy a hacer unas tomas ahí más de cerca para que ustedes puedan apreciarla a detalle voy a ponerla también a trabajar en un proyecto real de un mueble para mi señora esposa y al final del vídeo sacamos conclusiones y ya les daré más datos técnicos así que quédense por aquí un rato más ah 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 Gracias por ver el video. 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 Este video. Este video. Este video. Este video. Es muy ligera. Este video. Este video. Y como hay como una observación. Tú eres quien tiene. Finalmente la mejor opinión. Y bueno amigos.